Gracias. Quienes habla, Marcelo Displá, le da la bienvenida y los invita a resolver los cálculos del momento de inercia de una figura troquelada. O sea, tiene huecos. Lo que vamos a hacer es desarrollar esta estructura. Por supuesto, ya en clases anteriores habíamos desarrollado y calculado nuestro centro de gravedad. El baricentro, en realidad, por el centro de gravedad, tiene que ver con la pieza física en tres dimensiones. Implica incorporar los materiales. Esto es sobre la geometría. Nos independizamos de la materia y el baricentro estaría asociado con la geometría. Pero además de ello, nos liberamos también de una de las dimensiones. Estudiamos únicamente la sección que es perpendicular al eje de la viga. Entonces, ¿por qué? Porque hay características que son propias de la geometría que definen el mejor uso o no de los materiales que vamos a estar haciendo en función de la oposición a ser modificada su posición original en función de las acciones externas. Así que bueno, acá teníamos nuestra figura. En esta figura ya teníamos definido el baricentro de la masa y tendríamos los valores. 867 centímetros de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba el 9.28, lo cual es razonable. En nuestro análisis está bueno analizar y pensar lo siguiente. Fíjense que si fuera un rectángulo de... No estamos viendo, profe. Sí, eso es lo que perdí. Ahí está. Vamos comparando. Había perdido la barra para agarrar la tiza y era porque no la había activado. Entonces grabé. Así que bueno, ahora tenemos a la vista la figura. La figura que vamos a analizar, vamos a tratar de irla desmenuzando un poquitito. Pero la idea era contarles lo siguiente. Fíjense que si yo tuviera esta misma pieza sin huecos, el baricentro estaría donde se cruzan las diagonales. Ahora, la acción de sacar parte de la materia hace que ese baricentro cambie de posición. Ese cambio de posición, bueno, primera medida. Como hay en la parte del medio hacia arriba, digamos, está hecho uno de los agujeros, el más grande, la que se llama figura 3. Por lo que claramente baja el centro de gravedad. Y por el otro lado, el hecho de que sobre la izquierda inferior haya un hueco, hace que se desplace hacia la derecha. Este razonamiento es bueno siempre hacerlo y plantearlo y revisarlo porque de alguna manera nos permite verificar si los resultados son razonables o no. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, si esta posición es 9, fíjense que bueno, estos los tengo encima al revés. Entonces, fíjense que ahora vamos a corregir esto, porque la realidad es que esta posición que tengo acá es X. Entonces, y esto, opa, entonces, esto acá tendría que haberle puesto, esto porque me acuerdo los resultados. Esto era IG y este era, no, este es XG, está bien. Así era. Y ahora vamos a chequear por si acaso, esto sería XG, 928 y este sería 867. Cuando pegué las etiquetas, creo que las puse al revés. Igual vamos a chequear por acá. Fíjense que, por acá tenía mi... ¿Puede volver igual un segundo la figura que si la termino de copiar? Sí, no hay ningún problema. Ya termino igual. No hay ningún tipo de inconvenientes. El único detalle, igualmente, son datos que ahora vamos a estar visualizando seguramente, porque vamos a tomarlos como referencia. Viene un cálculo que habíamos hecho antes. Solo que lo traje y lo puse y bueno, cuando pegué las etiquetas, la servé al revés. Ups, se nota que es todo viernes a la noche para todos, ¿eh? Bueno. Cuando estamos, me avisas. Ok. Todavía no trazo el baricentro, ¿no? Espero o ya lo damos por hecho. No lo vamos a buscar, ¿no? El baricentro, sí. Ahora lo buscamos, ahora lo buscamos. Lo que voy a hacer es borrar esas líneas que tengo por ahí y lo que voy a hacer es rápido... Me pasé, ahí está. XG era 9.3 y G8.7, ¿de acuerdo? Voy a hacer así. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Esto que estamos haciendo, ¿también se puede utilizar lo que aprendimos a hacer con lo del polígono y todo eso? Sí, justamente. Nosotros lo que hicimos, la primera parte que es para generar, para obtener la ubicación del baricentro, lo podemos hacer tranquilamente con dos polígonos funiculares que sean... En realidad con dos direcciones distintas. Nosotros tomamos perpendicular porque es más fácil, pero en realidad basta que tú tomes... Nosotros, si vos girás todas las fuerzas a un cierto ángulo, el resultante gira a un cierto ángulo. Con lo cual podés elegir dos combinaciones, dos giros, y la intersección de esas dos rectas te va a dar el punto que va a ser el baricentro. Con lo cual lo podrías hacer tranquilamente gráfico. Yo les soy totalmente franco. Implica un esfuerzo sobrehumano a hacerlo en forma gráfica con los recursos que cuento. Con lo cual se los expliqué, se los conté, los mostré. Y la verdad es que esto después con una calculadora sale como piña. Entonces lo que hice fue para que haya coincidencia entre lo analítico y lo gráfico. Los dos ejes que seleccioné fueron perpendiculares para que tengan una cierta consistencia. Y después yo lo calculo analíticamente de una. Me resulta más cómodo, más fácil hacerlo de esa manera. Me parece mucho más simple. Entonces, creo que habíamos tomado los valores bien. No me acuerdo, ya me los olvidé mientras venía charlando. De un segundo que vuelvo. Ahí teníamos, acá no sé qué hice. Seguramente lo que hice fue... XG y G 8.7. Está bien. ¿De acuerdo? Entonces, 8.7 y G. Vuelvo para acá. Y G 8.7. Está bien. Ya la voy a... Cuando tipee, tipee mal los datos. Así que bueno, acá tendríamos la situación. Un poco tendríamos la descripción que nos muestra... Esto se me va a desarmar. Y ese es el problema que tengo. Cada vez que lo arreglo por las clases, como yo vengo deshaciendo, borro y después deshago para ir avanzando, me tengo que acordar de volver a corregir esto. Así que bueno, así es la vida. Voy a hacer algo que va a ser más práctico para mí, me parece. Profe, yo tengo el XG, tengo 9.31. Sí, es lo mismo, no te calientes. Es una diferencia en dígito. Para que yo lo que voy a hacer es... Ahí lo que hice fue deshacer y se lío. Estamos parados acá. Voy a hacer clic por acá. Tengo 100%. Lo que voy a hacer es cargarme la imagen. Y listo. Así no me complica la vida. Simplemente ya la voy a tomar así y la voy a tener disponible para cuando me quede... Ahí tengo un Word y lo guardo. Y después la pegaré y listo. Listo. Porque ahora cuando me di cuenta que ahora cuando empiece a deshacer, para avanzar se me va a dar vuelta la información y después me voy a olvidar. Entonces, bueno. Acá tendríamos los datos geométricos que los tomé del cálculo anterior, en el que tenemos para la figura 1, 2 y 3. Estas serían la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Las que estarían disponibles, siendo las de base por altura. Base, altura para cada una de las figuras. Las coordenadas, los varicentros de cada una de las figuras propios, respecto de estos ejes que estaríamos marcando aquí. Aquí estaría yo disponiendo de un eje varicéntrico X y de un eje varicéntrico Y perpendicular. Entonces, en esa constelación, lo que tendríamos serían estas coordenadas. Y acá comenzamos a deshacer. Ven acá que mi problema es que ahora tengo que hacer un par de cosas que hice que no tenía que hacer, que siempre me pasa lo mismo. Ahí me cambié, ven que estoy deshaciendo las cosas que hice, porque pensaba volver para atrás, pero bueno. Ya lo tengo resuelto. Entonces, acá ya empezamos. Fíjense, ahora vuelvo para atrás un cachito. ¿Cuáles son, profe, las figuras en las que descompuso esa figura general? Esta que tenemos acá. Lo que es azul es sólido. Las figuras en blanco son algunos agujeros. La figura 1, A1, sería el azul. A2, el cuadrado de abajo, que será un primer agujero. Y el segundo agujero, A3. Bueno, el segundo, el primero relativo. Es como lo numeré yo, ¿no? No, no está perfecto, yo entiendo. Y ahí en la imagen había que cambiar la ubicación de esta. Entonces, bueno, vamos a deshacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Calcular las áreas. Yo traje ya el cálculo realizado. Área 1, área 2 y área 3. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Noten que en el cálculo del área, las áreas que se restan son negativas porque son agujeros. Estoy sacando el material, ¿de acuerdo? Por ese motivo, yo lo que hice fue poner aquí este signo menos acá y este signo menos acá, ¿de acuerdo? La razón de ser de esos signos es justamente que son agujeros. Para marcar y las áreas son negativas. Por ese motivo, cuando yo realizo el cálculo, ¿qué pasa? Ahí tengo el cartelito que explica esto mismo que yo les mostré. Tengo el área que es menor, el área total va a ser menor que el área sólida de la primera área 1, que era sin agujeros, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pasa? El área total, bueno, ahí la reconocemos como dato y ya la tenemos. Profe, lo estoy molestando yo entrando desde la compra. No, no pasa nada, ningún problema. ¿Qué, profe? Dime. P-P-I-O. Esto se apoya en el... Dice en el cartelito, P-P-I-O. Ahí hay algo que me perdí. Ahí. Ahí. ¿Esto se apoya en él? Sí. Principio. Principio de superposición. Ah, principio. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Principio de superposición de los efectos. Ok. Seguimos avanzando. Cálculo de las coordenadas varicéntricas de la pieza compuesta. Ahí tengo los datos correctos. XG 928 y G 867. Es lógico. Hay un agujero grande del lado de arriba, se baja, como habíamos charlado, el varicentro y se desplaza hacia la izquierda la coordenada X, el varicentro, por el agujero que hay a la derecha. Acá están bien puestos los datos, digamos. Solo que en el gráfico me chispotí y la debo me puse mal. Entonces, luego, digamos, a estos datos hasta ahora son asignaciones. Esto quiere decir, yo lo había buscado, lo había calculado antes, lo teníamos de otras clases anteriores y bueno, listo. Igualmente les cuento, vamos a hacer una actividad práctica respecto a este tema donde muchos de los problemas son los mismos que resolvimos en Pizarra. Solo que quiero que ustedes, ordenaditos, lo tengan, lo armen paso a paso, bien prolijito, para ir practicando y poniéndose cancheros con respecto al tema este. ¿De acuerdo? Y vamos a tener dos problemitas más que sí van a tener que hacer completos de punta a punta. Van a ser dos problemas. Más uno que vamos a ver juntos y que tenemos en parte. ¿Qué me decías? Usted nos da la pieza, nosotros lo primero que hacemos es buscar el eje varicéntrico de la pieza. Sí, lo primero que vas a hacer es calcular el momento estático de la pieza. ¿Sí? ¿Para qué? Para después aplicando el teorema de Bariñón, que es la justificación de la aplicación, podés calcular las coordenadas varicéntricas. ¿De acuerdo? Porque el principio de Bariñón, el teorema de Bariñón, lo que te dice es que la sumatoria de los momentos de las fuerzas es igual al momento de la resultante. Eso en la primera parte cuando nosotros lo vimos al principio. La adaptación sería la sumatoria de los momentos estáticos de la figura respecto de un mismo eje es igual al momento estático de la totalidad de la pieza. Es una analogía que está fundada en considerar que un material es isótropo, es decir, es homogéneo, todos los materiales tienen las mismas propiedades en todos los puntos y entonces, como vale el principio de superposición de los efectos, se puede generar una analogía entre lo que sería, es como si fuera un cambio de escala. Entonces vale el principio. De la fuerza pasamos a la geometría. Nos independizamos del material y de la tercera dimensión. Digamos, lo que pasa en un punto de la pieza se puede hacer extensivo a que pasaría igual en toda la pieza, digamos. No, lo que estoy considerando es que el material que estoy usando es el mismo en toda la pieza y tiene las mismas propiedades. No siempre ocurre. ¿De acuerdo? En la construcción sí ocurre. Toda la viga tiene siempre el mismo acero. ¿Se entiende? Se cuida que esto ocurra para simplificar los cálculos, si no sería inmanejable. En el teorema este de Bariñón lo que quiere decir entonces es que en una pieza que vos tenés, o sea, un material que sería el hormigón y un material que sería el hierro, o sea, cada uno trabaja de una manera pero al mismo tiempo se puede saber cómo trabaja la pieza entera. Sí, pero básicamente eso no es así. Lo que te estoy diciendo es, bajo las acciones externas ocurre lo que yo te contaba, las fuerzas. Vos tenés un sistema de fuerzas que actúan en una viga para un momento exterior de las fuerzas, que es lo que estudia Bariñón, ¿sí? Y después corregimos y ajustamos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es lo siguiente, el sistema de fuerzas genera respecto de un punto de la estructura del plano del cuerpo rígido un momento. Si yo todo ese sistema de fuerzas lo reemplazo por la resultante, el momento de ese resultante respecto al mismo punto tiene el mismo valor, la misma magnitud que el del sistema de fuerzas. Por lo cual son equivalentes las manifestaciones físicas que se generan sobre el cuerpo y se pueden reemplazar y simplificar el cálculo. Ese era el objetivo del teorema de Bariñón. Cuando nosotros agarramos y por ejemplo voy a hacer lo siguiente, voy a ir con la tiza un cachito para... Yo necesito hacerle una pregunta igualmente que estuve varios días de la semana tratando de entenderlo y no pude. Y es que no termino de entender qué es el momento estático. Es una propiedad. ¿Y cómo se manifiesta en la pieza en nuestro caso, digamos? No termino de entender. El ejemplo típico es pararte en un tablón de un andamio. Pones dos caballetes y te paras en un andamio. ¿Sí? Sí. Entonces, vos te paras arriba y te vas a fijarte que la pieza se flexiona un montón. ¿De acuerdo? Exacto. Vos das vuelta la pieza y la pones al revés. Finita. Se te va a costar pararte arriba de esa pieza. Pero... No baja nada. No baja nada. El momento de inercia lo que mide, digamos, es la resistencia que por la forma geométrica, porque el material es el mismo, opone a tratar de bajar, cuando la fuerza puede aplicar la fuerza para tratar de bajarlo. Eso es fantástico. Pero eso es un momento de inercia, no es momento estático. No, no. Eso es momento de inercia. ¿Y el estático cuál sería? Porque eso sería un momento... El momento estático básicamente surge de la siguiente situación. Cuando vos agarrás y decís, y sale de una extrapolación que tiene que ver con un bagaje de matemática vectorial que por lo menos, no sé si en tu caso es personal, pero varios de los que están acá seguramente no tienen porque, digamos, esto implica álgebra vectorial. ¿Pero por qué? Porque las áreas también son pseudo-vectores. Entonces, al ser pseudo-vectores vos tenés una superficie, imaginemos la mano, y el vector que la representa es perpendicular. Entonces tenés todo un álgebra vectorial. Para simplificar, y es el gol de media cancha porque se cumple todo perfectamente igual, ¿qué se hace? Se agarra y decís, una fuerza, y esto es lo que iba a escribir, a ver si la tengo por acá, me está quedando menos de un minuto, pero, bueno, cuando volvemos lo volvemos a escribir y arrancamos, ya estamos. Vamos a los bifes. Ahí vamos sumando al resto. Ahí estamos. Creo que ya estamos. Sigo grabando, haciendo la conversión por el otro lado, así que tengo un par de cosas dando vueltas por aquí. Ahí está. Bueno, lo que yo quería contarles y mostrarles era lo siguiente. La relación que hay entre... Bueno, nosotros tenemos así. Si nosotros tenemos una... ¿Qué es lo que estamos... Pondemos un segundo que tengo que ver qué... Compartir. Ahí está. Ahora sí. Veamos. Yo tengo un volumen de una geometría de un cuerpo. Imaginemos que este es un cuerpo. Fuerza es igual a masa por aceleración y esa fuerza es el peso. El peso es igual al peso específico por el volumen. ¿De acuerdo? Ahora, a su vez... ¿Estás ahí? Sí. Sí. ¿Me están viendo? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Puede ser? Lo veo perfecto. Ah, listo. Genial. Igual le voy a dar un poquito más de espesor y voy a poner un color más piola. La verdad que a veces pasa esto. Bueno, ahí tengo el peso es igual al peso específico multiplicado por el volumen. Esto es el peso de una unidad de volumen multiplicado por el volumen total. Luego, ¿qué pasa? El peso específico es el volumen ¿a qué es igual? Es igual, sigo teniendo el peso específico multiplicado por base. la longitud multiplicado por la superficie. Imaginemos que en este caso podría ser una superficie que tenemos por acá esta sería la superficie y esta distancia sería L esta que tengo acá a lo largo ¿de acuerdo? Descompone volumen en longitud por superficie. En longitud sería el largo de la viga y en la sección que es perpendicular ¿de acuerdo? Ahora, esto que tengo acá es un vector esto que tengo acá es un vector el peso específico es un escalar la longitud es un escalar esto tiene que ser un vector entonces como tal tiene el comportamiento de los vectores ¿de acuerdo? Entonces si yo quiero la superficie a fin de cuentas es un vector entonces como es un vector yo puedo tomar el momento respecto a una fuerza ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? El problema que tengo con mi vector es que si esta es mi superficie y yo estoy trabajando en este plano mi vector sale perpendicular con lo cual ¿cómo hago para tomar el momento? ¿se entiende? Entonces se complica un poquito la historia Entonces ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de lo siguiente No hay necesidad si en lugar de tomar este punto yo agarro y tomo un eje que pase por este punto y en esta superficie la tomo por ejemplo la tomo en el mismo plano ¿qué voy a tener? Voy a tener el momento en lugar de esta fuerza va a estar representada digamos esta área está representada por un vector de alguna manera y entonces yo lo que tendría sería el momento respecto al punto bueno no lo puedo tomar respecto a un punto pero lo tomo respecto a un eje y entonces a esto lo llamo momento estático que sería el momento de la superficie respecto de ese eje ¿se entiende? Esa es la analogía del recorrido que se genera para traducirlo acá y lo que hacemos es al trabajar solo sobre la superficie lo que estoy dejando me independizo del largo de la viga y me independizo del material de la viga ¿se entiende? pero para que esto sea verdad para que esto sea verdad le paso una pregunta usted me dice si perdón ¿había alguien preguntando? ah una pregunta usted me dice si me la quiere responder o no es ¿por qué? creo que lo necesito ¿por qué la superficie se considera un vector y qué sería un vector en este caso? no se considera un vector es un vector porque las propiedades o sea cuando vos tenés magnitudes para representar fenómenos físicos tenés que tener si vos por ejemplo una longitud la longitud es una magnitud que basta con poner un número y la escala y con eso yo te pregunto ¿cuál es la altura de la puerta? dos metros por ejemplo dos metros listo ya está con eso alcanza después podemos estar de acuerdo ver las medidas si no medidas si sirve si no sirve todas esas boludezas que pueden aparecer por ahí pero con eso vos definiste el concepto ahora si yo te digo ¿cuál es la velocidad del auto de Buenos Aires a Mar del Plata? que la velocidad es un vector también bueno primero necesitas punto de partida punto de iniciar que sería Buenos Aires necesitas una dirección que es de Buenos Aires a Mar del Plata tenés un sentido que es el de Buenos Aires a Mar del Plata que es distinto de Mar del Plata a Buenos Aires y necesitas la magnitud necesitas cuatro parámetros que son los que definen el álgebra vectorial para este nuevo concepto que serían las fuerzas que son propiedades que hay en la naturaleza y que de alguna manera no tenés forma de manejarlo o barajarla sino no es a través de estos cuatro parámetros no las podés fijar en esta la consecuencia desde el punto de vista práctico yo te podría decir que simplemente cuando yo te hice esta analogía en la cual hice peso igual que es un vector a peso específico el peso específico es una magnitud escalar por definición por las características que tiene yo tengo un volumen que también es un vector ¿por qué? porque si es una igualdad los dos lados tienen que haber vectores y después yo tomé una magnitud que es L que es una longitud que es una medida escalar la superficie claramente tiene que seguir siendo un vector ¿de acuerdo? sí ya desde este punto de vista que sería el camino más simple que se me ocurre te puedo demostrar que tiene que ser un vector y después para simplificar hacemos este esquema ¿de acuerdo? explíqueme el esquema por favor estoy más cerca ahora entonces entonces para que voy a borrar un par de cosas y lo hacemos de nuevo perdón que linche tanto pasa que si no entiendo esto me cuesta mucho entender lo demás no hay problema o sea tengo tengo una foto una imagen de un corte de vista de un edificio que vendría a ser el Museo de Ciencias Naturales y tiene varias columnas y se puede ver la recta donde hay o sea cada columna tiene está alineada al marco de la otra ventana que está en el otro piso entonces como que todo todo el peso cae en esa misma columna y los huecos quedan siempre en medio de los arcos claro vamos a hacerlo así vamos a cambiar de color ¿dónde estaría el baricentro de esta pieza? fíjate que sería algo así tire las dos diagonales me falta una diagonal más que sería así y te daría acá este sería el peso esto sería el peso ¿de acuerdo? yo agarro y digo bueno acá vamos a cambiar y vamos a meter le voy a meter un plano este color que elegí es una porquería porque no no me va a permitir mostrarles yo lo que hago es lo siguiente voy a bajar un poquito el espesor sobre este plano donde está el baricentro estudio esa sección ¿de acuerdo? esta longitud la llamo L esto se llama superficie y esta superficie tendría que tener el mismo sentido que el vector peso en realidad ¿de acuerdo? eso es lo que tendría que ser como en la práctica los vectores son perpendiculares la superficie tendría que estar acá y bueno ahí empieza a jugar el álgebra vectorial porque tenés productos vectoriales entre vector exposición y vectores que representen fuerzas superficies o lo que fuere entonces ahí te genera algunos cambios pero lo concreto es que vos tenés esto acá ¿es el área de ese corte? ¿cómo? el área de ese sería el área de ese corte que estoy analizando ¿por qué? porque yo lo que digo el peso ¿cuánto vale? vale el peso específico multiplicado por el volumen ¿de acuerdo? en este caso el vector volumen coincide exactamente con el vector de peso ¿de acuerdo? entonces yo te hago este razonamiento siguiendo esta lógica yo podría tener el peso específico multiplicado por la longitud que para todas las una de las condiciones sería esta primero el material tiene que ser homogéneo en toda la pieza ¿de acuerdo? es decir isotropo es decir todos los puntos de material de ese cubo tienen que ser o de ese prisma tienen que ser iguales y además todas las fibras del L tienen que ser iguales ¿se entiende? si eso es posible yo puedo hacer esto y reemplazarlo por una superficie entonces para simplificar y no meternos en locuras y los líos que implican el álgebra vectorial de esta analogía si yo tengo este vector yo tendría que tener mi superficie estaría por acá representada de esta manera con un vector superficie ¿estamos de acuerdo? y después la escala con la escala esto de acá que tengo por acá no es ni más ni menos que una escala es una constante ¿de acuerdo? entonces esta es una constante K cualquiera con lo cual hay una equivalencia entre peso y superficie ¿qué ventaja logré con esto? cuando yo estudio la geometría me estoy independizando del material siempre y cuando el material sea homogéneo y me estoy independizando del largo de la pieza en tanto y en cuanto todas las fibras correspondientes a la sección sean iguales esas son las condiciones limitantes ¿de acuerdo? para las vigas y perfiles que usamos en ingeniería para la construcción eso se cumple perfectamente así que es totalmente válido ¿de acuerdo hasta acá? perfecto bien cuando yo tengo imagínate que yo quiero hacer el momento de este vamos a meter otro plano más vamos a ver con qué color vamos a poner un color verde yo quiero hacer voy a poner el plano de mi viga quiero hacer el momento respecto de este punto que tengo acá digamos que bueno sobre el eje de la viga quiero analizar este punto que tengo acá que vendría con una línea recta por el varicentro por ejemplo para tener una idea de dónde está la fuerza y acá tengo el punto ¿de acuerdo? sí entonces si yo tengo acá voy a tener L sobre 2 ponerle ¿sí? entonces el momento de la fuerza P sería igual ¿cómo? va a tener L sobre 2 porque está en la mitad de la pieza porque está la puse en la mitad de la pieza exacto por simetría de la figura sería igual a la fuerza P multiplicado por L sobre 2 y listo esta es la magnitud escalar y después la acción que se genera ¿qué sería? sería un giro un giro que lo podríamos representar en este plano de esta manera que tiende a ser girar hace que baje y acá se empieza a ver fíjate que esta pieza si yo la representara de esta manera la acción de la fuerza hace que esto tiende a bajar y deformarse así ¿se entiende? claro entonces de alguna manera lo que yo estoy estudiando es que hace que esto baje más fácil o más difícil y es lo que quiero estudiar entonces ¿qué hago? agarro y digo bueno pero el momento estático ¿qué es? a fin de cuentas bueno esto no es una fuerza propiamente dicha y además la verdad es que si yo dibujara en el otro sentido las fuerzas la superficie porque en realidad en este contexto esta fuerza digamos hace que me coincida y baje pero la verdad que cuando me independicé ya de la fuerza la puedo representar en cualquier dirección ¿se entiende? el vector superficie porque en realidad los vectores superficie son perpendiculares a la misma por convención ¿de acuerdo? sí entonces ¿qué pasa? yo quiero tomar el momento respecto de este punto que tengo por acá y miércoles se me complica ahora ¿entendés? pero ¿qué pasa? este punto en realidad digamos que es parte porque está en otro plano y entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar y decir bueno en realidad a mí lo que me interesa sería de alguna manera ver esta fuerza cómo bajaba pero ¿a mí qué era lo que me interesaba? me interesaba ver por ejemplo este punto entonces en lugar de tomar este punto si hubiera estudiado este punto digamos podríamos tratar de ver la posición de ese punto que estaría por ejemplo acá ¿de acuerdo? para que borrar que la embarré un poco la toma respecto del eje baricéntrico entonces a mí por ejemplo acá así como yo te hice acá te hice el cálculo del momento de la fuerza pero imagínate que lo quiero tomar respecto de este punto que está acá ¿por qué? porque quiero ver cómo baja o sube el punto en realidad lo que me interesa es ver cómo bajan las fibras respecto del baricentro porque a mí lo que me interesa estudiar es cuánto baja o sube esta sección ¿se entiende? sí entonces yo lo que hago es agarrar y decir bueno hay una especie de analogía si yo este vector no tiene una dirección definida pero prácticamente lo que tiene en realidad es un punto entonces como tiene un punto yo podría pensar que digamos y en realidad yo podría pensar que mi representación del vector superficie sería así en realidad ¿cómo es el movimiento de esta superficie? en realidad tiende a subir o bajar y entonces ¿qué pasa? lo que tendrías que estudiar es el momento digamos respecto de un eje porque en realidad uso todo o sea ¿podría tomar un punto? sí podría tomar un punto y tomar justo este que está acá abajo pero también digamos el comportamiento de cada uno de todos estos puntos es el mismo con lo cual vos podrías pensarlo como un eje entonces de esta analogía lo que se hace es se pasa al concepto en el cual vos decís el momento estático ¿qué es? es el momento de un área respecto de un eje ¿quién define la dirección? el eje que yo estoy estudiando ¿por qué? ¿de dónde surge este eje? de la figura geométrica ponerle el filo de abajo de la pieza entonces respecto de esa pieza que yo quiero saber si va a bajar o no va a bajar y lo que quiero ver es el momento de inercia trazo un eje que es paralelo y lo pongo como referencia y entonces como tengo un punto y acá tengo esta recta para medir la distancia que hago lo que hago es trazo una paralela sobre el varicentro y mido la perpendicular ¿de acuerdo? y de esa manera tengo la distancia y genero una analogía entre el momento de la fuerza respecto de un punto y el momento de la superficie respecto de un eje porque yo podía pensar que la superficie la puedo concentrar en un punto ¿eh? o sea que el momento estático sería el momento que genera una fuerza respecto a un eje exactamente exactamente es eso antes antes nosotros medíamos momentos respecto de puntos claro pero de fuerzas la fuerza la fuerza te define dirección y sentido o dirección por lo menos ¿de acuerdo? acá el que te define dirección es el eje ¿y por qué? y porque yo estoy estudiando la geometría y la pieza ok ¿pero es lo mismo decir de un área que de una fuerza? yo estoy estudiando no, no es lo mismo es parecido es parecido una cosa es decir el momento de una fuerza respecto a un punto ¿sí? el momento de una superficie respecto a un eje ¿y el momento de una fuerza respecto a un eje sería equivalente? no podrías tomarlo ¿y cómo se calcula el momento que genera un área? fuerza por distancia área por distancia ah, ok pensás que se representa como un vector también ¿de acuerdo? ¿y el área tiene peso específico por longitud por superficie? esa área la multiplicás por la longitud y por el peso específico y tenés una fuerza y en realidad claro pero en realidad hay un detalle que es importantísimo que no tenés que perder de vista cuando vos haces el momento de una fuerza respecto a un punto en realidad este punto que tenés acá imagínate que tenés esta fuerza acá hay algo que es clave y que es muy importante en realidad por este punto pasa un eje que es perpendicular vos estás en este plano ¿entendés? sí acá no marqué el variceto sino que marqué que está dentro del plano este punto este punto cuando hacemos fuerza por distancia también puede ser parte de un eje que es perpendicular en la tercera dimensión ojo con eso claro 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 entiendo lo que dice porque en realidad esto que nosotros estamos viendo en dos dimensiones las fuerzas por distancia y las áreas en realidad con álgebra vectorial lo estudiás en tres dimensiones entonces te van a aparecer vectores que salen disparados por direcciones que vos decís ¿cómo sale parecido? y bueno porque la representación sale por ahí para ese tipo de análisis que necesitamos un poquito más de bajaje matemático te recomiendo que veas el FLEES FLEES 1 tomo 1 ¿de acuerdo? si querés busco lo debo tener en mi libro y te lo paso creo que lo tengo ese libro bueno si no lo tenés avisame yo lo tengo digital lo busco y te lo paso es uno que se ve la tapa se ve muy negra ¿no? en la impresión es azul es azul claro sí lo bajé hace un tiempo lo tengo bueno ahí tenés todo el desarrollo en tres dimensiones pero tenés ecuaciones diferenciales es denso no merece no merece la pena que te metas sin las herramientas matemáticas meterte en ese berenjenal porque la verdad es que te complicaría bastante bueno hoy estuvo bueno porque fíjense cómo pudimos trabajar en la construcción de la idea de lo que era el momento estático la reconstruimos lo repensamos y estamos bárbaros ¿por qué? porque el momento estático ¿cuál es el objetivo finalmente que tiene? para lo único que sirve es para aplicar el teorema de Bariñón y hacer esta afirmación decir que la sumatoria de los momentos estáticos respecto del eje y de las distintas piezas multiplicado por sus distancias todo sumado respecto al mismo eje va a ser igual al momento al momento estático total el área total perdón 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 acá ya me dice cualquier cosa esto la goma estoy tratando de agarrar acá no hace falta poner esto porque yo ya puse el S de X que es el momento de inercia acá va el signo igual porque acuérdense que SX Y es igual al área Y multiplicado por Y sub Y entonces el área total multiplicado por YG de acá lo que nos interesa es averiguar G entonces esto lo tengo esto lo tengo porque calculé uno por uno respecto de S y lo sumé y entonces directamente hago esto SX total dividido el área total y eso me da la coordenada YG para esto es que usamos todo el momento estático para poder calcular las coordenadas varicéntricas una pregunta ¿Este es la abreviatura de momento estático? SX S es la definición de momento estático cuando pones sub X quiere decir respecto a un eje X que se llama X y la Y chiquitita quiere decir que es en realidad esto sería entre Y igual a uno y N donde tengo en este caso en esta figura que tenemos tres figuras sería SX1 positivo para abajo porque es sólido menos para arriba por ejemplo si asumí para abajo porque de la misma manera que el peso siempre lo dibujamos para abajo yo por la analogía la dibujo para abajo pero podría dibujarlo para cualquier lado menos o sea apuntando para arriba los agujeros SX2 menos X3 ahora bien como las áreas ya las pusimos negativas directamente el valor del área ya es negativo con lo cual haciendo la sumatoria algebraica ya tiene los signos correspondientes ¿de acuerdo? esto último más o menos pero lo estoy siguiendo de a poco estoy anotando lo que pasa también ahora lo vimos en la ecuación ¿qué sería el YI por YI Y1 distancia al eje distancia desde el baricentro del área 1 hasta el eje que estoy tomando al momento 1 la Y quiere decir 1, 2, 3 dependiendo del nombre del área esto es lenguaje matemático esto es todo lenguaje matemático ustedes ya tienen que a esta altura del partido dominar cuarto año tienen que dominarlo ya sé que no ya sé como es ya sé que la autoridad y 1 es por el el área y 1 es para la figura 1 y 2 para la figura 2 y 3 para la figura 3 es más si ustedes miran acá yo lo que voy a hacer es poner para arriba un cachitito y los tenemos acá fíjense que los parámetros geométricos que yo definí que eran base por altura base por altura base por altura y las posiciones de los baricentros Y1 X1 etcétera ¿de acuerdo? ahora lo que voy a hacer una vez que tengo las áreas una vez que tengo las áreas totales tengo cada una de las áreas y el área total y una vez que tengo el área total defino las coordenadas baricéntricas ¿cómo? haciendo la sumatoria de los momentos estáticos que sería esta A1 por Y1 más A2 bueno más A2 porque acá tiene un signo menos A2 por Y2 más A3 por Y3 eso me da el momento estático total lo divido por el área total y tengo la coordenada YG y hago lo mismo con respecto al momento estático del otro eje y tengo XG que eso ya lo vimos yo lo que le quería preguntar es SXI es igual a A1 por Y1 no SX1 es igual vamos de nuevo ¿dónde saco yo la Y? ¿lo puede mostrar de vuelta? no puedo porque acabo de borrarlo borré la pizarrón el asunto es así escuchame un cachito una cosa es la expresión matemática genérica donde se hace mención Y es cualquier número es cualquier número listo listo no dije nada ok o sea SXI es igual al área Y por YY exacto que Y sería cualquier una distancia 1, 2 y 3 no, no cualquier número no o sea hay un área que se llama área 1 otra que se llama área 2 y otra que se llama área 3 entonces tenés Y del área 1 Y del área 2 Y del área 3 ok por el Y y no más que esos 3 que son los que componen el modelo no puede aparecer un 4 o un 5 ok y una pregunta ¿hay un SI en vez de un SX? exactamente porque es el momento estáctico respecto al eje Y exacto claro ahí va y sería la inversa sería AY por XI exactamente ok SI S1 AY por XI bien lo voy siguiendo lo voy siguiendo ya sé que estoy en la clase pasada pero vengo son de varias clases para atrás pero no importa no importa porque acá lo que estoy es integrarlo y entendiéndolo y además a todo le sirve así que está perfecto en el paso a paso que vamos haciendo van apareciendo las dudas y ese es el objetivo por el cual yo en cada problema desde la explicación teórica que dimos al principio vamos paso 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 hay cosas que por ahí quedaron en el aire y se van fijando de esta manera y además lo importante que tienen que tener todos en claro es que muchas preguntas que se plantean que no entienden al hacerlas seguramente hay alguna persona que ni siquiera se le había ocurrido esta pregunta cuando ustedes las hacen y las comparten yo les estoy contestando primero estoy mostrando en este caso Demian está mostrando que hay una cierta pregunta por ahí dando vuelta que no se les había ocurrido y tienen la respuesta con lo cual por ahí ustedes a esta misma duda llegaban dentro de tres días y bueno se lo ahorraron por eso la importancia de estar en las aulas y no hacer clases particulares por eso son más ricas las charlas cuando tenemos muchas personas porque estamos mirando y tenemos distintas dudas y consultas y eso es lo que enriquece una clase de una clase particular la hace la diferencia es mucho más piola entonces para zafar por ahí la clase particular sacamos toda la receta nos dicen pa 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 y listo pero para entender y construir se necesita una construcción entre todos bueno sigamos avanzando vamos a ver donde estoy parado por acá ahí está vamos con nuestro cálculo de la distancia entre el varicentro de la figura y las piezas compuestas que acá es otro tema importante y ya tiene que ver con la construcción de los momentos de inercia entonces lo que tendríamos que recordar acá es que tenemos un teorema que se llama teorema de Steiner el teorema de Steiner ¿qué postulaba? el señor Steiner se puso a estudiar qué pasaba con los momentos de inercia de los distintos ejes vamos a hacer una una gráfica para refrescar la idea ¿cuántos minutos me están quedando? andamos bien además esto hay que dedicarle tiempo supongamos que tengo esta área únicamente que es una área que tiene base y tiene altura y listo y que además sabemos que entre esta posición la verdad esperemos vamos a hacerla más fácil vamos a empezar de nuevo porque tengo los recursos para hacer el dibujito prolifo la acabé de nuevo vamos a hacer así profe perdón ya sé que ya lo dijo pero me repite la definición de momento de inercia si la copio que recuerdo que era bastante simple la definición área por distancia al cuadrado no pero me había dado una definición me había dicho igual lo voy a anotar esa es la definición esa es la definición matemática dígame la definición la definición momento momento de inercia se define como el producto de el área respecto o sea el momento de inercia de una área respecto de un eje se define como el producto del área multiplicado por el cuadrado de la distancia entre el varicentro de la pieza y dicho eje y esa distancia se toma como perpendicular entre dos paralelas donde el varicentro sobre el varicentro se traza una paralela al eje estudiado no no pero me está diciendo el momento estático ahí por eso no no momento de inercia el momento estático es área por distancia el momento de inercia es área por distancia al cuadrado perdón momento estático no era momento de un área respecto de un eje sí el momento de inercia es otra cosa es el producto de el área por el cuadrado de la distancia por la distancia del cuadrado o sea por dos veces la distancia o sea no es dos veces no es dos por la distancia por la distancia por la distancia porque son prácticamente lo mismo no no son lo mismo es una de movida el orden de magnitud de las dimensiones vos tenés centímetros al cubo y centímetros a la cuarta y el número tampoco te va a dar lo mismo porque es multiplicado por la distancia dos veces o sea lo multiplicás por la distancia lo volvés a multiplicar por la distancia claro porque el área está al cuadrado siempre el área está al cuadrado y después la distancia por la distancia por la distancia multiplicás por la distancia dos veces pero usted cuando me había explicado lo de los dos caballetes con el tablón ahí me dio lo que te estoy diciendo es que lo de los caballetes lo que estás haciendo es medir la resistencia que opone la inercia que opone la geometría a ser desplazada hacia abajo que en realidad tampoco tampoco es un desplazamiento sino que es un giro porque estas secciones al bajar tienen una medida doble bajan y van girando claro entonces se produce una compresión entre las piezas y analizamos dos dos secciones y un alargamiento pero el momento estático es el área esta que tengo acá la mano tiene un área ¿de acuerdo? el eje respecto del cual estoy midiendo para ver si baja en general es el baricéntrico ese eje estaría perpendicular ¿de acuerdo? no sé si se llega a ver ahí la lapicera entonces yo lo que hago es medir cuánto le cuesta bajar a la sección respecto de este eje original que tenía de referencia ¿se entiende? o otro eje ¿y por qué otro eje? porque después cuando venimos con otras estructuras pasa a ser más interesante el otro eje bien entonces la existencia que opone una geometría o la geometría de una pieza a hacer respecto de un cierto eje que puede ser el baricéntrico puede ser otro cualquiera así puede ser vertical puede ser en el otro sentido puede ser así yo puedo hacer el movimiento en este sentido puedo girarlo en este sentido hay muchos por eso tenés momento de inercia respecto de un eje momento de inercia polar que es respecto de un punto ¿de acuerdo? y el momento de inercia es centrífugo ¿de acuerdo? son tres momentos que estuvimos viendo son tres momentos de inercia de segundo orden ahora todo eso lo voy a poder entender exacto ahora todo eso lo voy a poder entender bien la resistencia que opone una geometría respecto de un eje hacer ¿qué sería? la resistencia que opone ¿a qué? hacer como flexionada a desplazarse o sea vos lo que tenés es un desplazamiento y un giro este es tu eje cuando vos le aplicás una carga esto baja ¿sí? esto baja y de acuerdo y va girando de alguna manera ¿sí? ese movimiento en algunas figuras es más fácil con la misma material si vos lo ponés el tablón horizontal baja más y más fácil si lo ponés vertical le cuesta mucho más bajar ese número que es el momento de inercia lo que hace es medirte la resistencia que pone a bajar bien esa sería la conceptualización física claro de lo que está midiendo de alguna manera con un número ya no tengo más dudas ahora sí ya está fantástico vamos a tratar de explicar ahora lo que es el momento el teorema Steiner sí ahora explíqueme cómo se calcula ahora sí yo lo que tengo bueno el momento de inercia yo lo lo calculé y lo demostré el cálculo para una sección rectangular hay que usar integrales es un cálculo ah yo me acuerdo sí pero de resumen podríamos decir que el momento conocemos los resultados de varios momentos de inercia de algunas figuras que alguien se ocupó de calcularla nosotros no hablamos del resultado movimiento de inercia de un rectángulo como el que está en la figura donde tenés la base es la base y la altura la altura acá vamos a poner altura y base era el momento de inercia respecto del eje baricéntrico podemos pensar el eje baricéntrico de esta manera este sería el eje baricéntrico X ¿de acuerdo? después le puse ese nombre y acá podríamos poner uno que se llame Y respecto de este así ¿no? y tendríamos un eje Y ¿de acuerdo? el momento de inercia respecto de este eje baricéntrico es Y podríamos ponerle XX a una sola X a veces bueno lo más indicado sería ponerle XX ponerle XX el nombre del eje si se llama Carlos le ponemos Carlos base por altura al cubo dividido 12 listo fin de la película ahora el problema es el señor Steiner dijo ¿qué pasa? si en lugar de ser este eje es este que está por acá este que está por acá y empezó a hacer todos los cálculos hizo todos todos los cálculos y después fue agrupando todos los términos es todo manejo con ecuaciones con integrales ¿de acuerdo? porque hay que hacer integrales para aquí para allá pero llegó una conclusión llegó a la siguiente conclusión vamos a tomar y vamos a ponerle un nombre a este eje este eje que tengo por acá se llama Z Z ¿de acuerdo? y acá vamos a poner otro dato que es importante la distancia que hay entre este eje y este eje se llama D él concluyó en el apunte tengo la demostración para los que lo quieran que por supuesto fui a agarrar un libro corté la imagen y la pegué como para que tengan el respaldo así como yo les había deducido el B por H cubo sobre 12 porque matemáticamente era relajado y podían llegar a entenderlo con un par de toques de magia ahí hay como 15 toques de magia digamos entonces para los que no manejan integrales es barro pero como el resultado final es lo que cuenta este hombre lo que concluyó es lo siguiente el momento de inercia de la misma sección ZZ de esta área que tenemos acá de rectacular que es B por H ¿me siguen? ¿a cuánto equivale? ¿cuánto vale? respecto al eje de B por H cubo sobre 12 es decir el momento de inercia baricéntrico respecto de un eje paralelo que pasa por el baricentro como el Z digamos ¿me siguen? pero en ese caso porque es paralelo al baricentro al baricentro es un punto yo trazo un eje paralelo al eje que estoy estudiando por el baricentro en este caso por supuesto yo lo puse paralelo al eje X para que me quede cómodo pero podría ser uno en diagonal y habría que calcularlo y antes quiero ver con las integrales por eso le decía que estaban eligiendo uno que era paralelo yo me imaginé siempre paralelo pero si yo te meto un eje para que te voy a meter un eje marroncito por acá te meto un eje así vos tenés que pasar uno paralelo bueno se supone que pasa por el baricentro sí, sí, sí se entiende tiene que ser paralelo y que pase por ahí anda a calcular el momento de inercia respecto de ese eje hay una técnica gráfica que te permite girar los ángulos y hacer el cálculo ¿de acuerdo? nosotros no ponemos vigas torcidas entonces yo voy a ser sinceros no les voy a complicar la vida a ustedes sepan que hay una manera de calcularlo si alguna vez se tropiezan con algún arquitecto que pone vigas torcidas traten que se le caiga una bolsa de cemento arriba pero si no lo logran contrate a un ingeniero para que se lo calcule ¿de acuerdo? no se vuelvan locos no pierdan tiempo porque es complejo ¿de acuerdo? no se usa por ese motivo bien es matemáticamente muy complicado para los conocimientos de matemáticas que están manejando ustedes reales entonces acá lo que tendríamos sería lo siguiente acá entra a jugar de nuevo la conclusión de Steiner Steiner logró determinar que es el momento de inercia del eje paralelo baricéntrico al que estamos estudiando más el área total multiplicado por la distancia entre los dos ejes y esta es la conclusión del teorema Steiner que es mágica ¿por qué? porque yo saco el momento de inercia conozco los momentos de inercia de cualquier eje y simplemente con el área y por la distancia entre los dos ejes tengo el momento para cualquier eje paralelo y esto es clave porque en realidad en la práctica es muy importante en el cálculo estructural ya van a ver de qué se trata está quedando menos de un minuto así que lo que yo les propongo es que siendo las 19.21 les peguemos otro tacazo hasta las 8 de una y después hacemos una pausita de 10 minutitos en el medio y continuamos entonces sería para calcular el momento de inercia generado a partir de un eje excéntrico a la pieza digamos un eje cualquiera ¿de acuerdo? lo que yo hago es trazar un eje paralelo al mismo que pase por el baricentro calculo su momento de inercia y a eso le agrego el producto del área total por la distancia entre los dos ejes al cuadrado y tengo el momento respecto de ese eje por eso la importancia de saber calcular los momentos de inercia baricéntricos porque los ejes siempre van a estar van a ser perpendiculares porque las piezas se mueven así bajo la acción de las cargas uno trata que no haya cargas laterales cosas complicadas simplifica como resumen habíamos concluido que el momento estático de una figura respecto a una sección cualquiera que era era ni más ni menos que el momento de inercia baricéntrico de la figura al que le sumamos el área multiplicada por la distancia al cuadrado y esto nos viene genial para que para cuando nosotros tenemos las piezas que vamos componiendo y en realidad para eso nos sirve que vamos a hacer vamos a agarrar y trasladar los momentos estáticos baricéntricos de cada una de estas piecitas que tenemos que componen la pieza grande lo vamos a trasladar a el baricentro general de la pieza que ya habíamos obtenido y de esa manera vamos a poder sumar cada uno de los momentos de inercia respecto del eje baricéntrico y por aplicación del principio de superposición de los efectos lo que vamos a hacer es sumamos directamente los tres momentos de inercia y tenemos el momento de inercia total y entonces tendríamos el momento de inercia de la pieza compuesta que no es poca cosa y si tengo suerte acá tendría estas coordenadas que serían las distancias que hay entre y voy a mi figura geométrica acá ya no me acuerdo si la tengo a ver si la tengo la figurita no, no la tengo esperen que vuelvo para atrás tendría que venir para acá y analizar un poquitito cuáles son estas distancias que estoy calculando acá acá directamente puse y le mostré la distancia uno va a ser la coordenada baricéntrica menos la coordenada del punto uno o sea de la sección uno del baricentro luego tengo respecto de ahí lo mismo para cada una de las secciones y ahora les voy a mostrar no les voy a mostrar todas porque vamos a hacer un parrancho de líneas pero les vamos a mostrar un ejemplo que está bueno el asunto sería así si yo tomo esta figura nuevamente y trazaba teníamos en color marrón bueno con el color marrón creo que era finito más o menos sí, sí, está bien vamos a hacer lo siguiente fíjense voy a trazar y ubicar el baricentro de la pieza total fíjense que ahora lo que voy a hacer es cambiar de color y trazar un par de ejercitos finitos que serían un eje por acá que sería el eje baricéntrico imaginemos de la pieza azul y después tendríamos otro ejercito que sería el ejercito en el mismo sentido bueno, esperen que me falló el pulso tendríamos que ponerlo y que pase por el baricentro ¿de acuerdo? esta distancia que yo tengo acá esa distancia es la distancia de i porque esto es una distancia vertical y entre la sección 1 entonces sería di 1 y esta sería la distancia que hay entre el baricentro 1 y el baricentro total ¿se entiende? ¿por qué? porque después yo lo que voy a hacer es calcular el momento yo tengo el momento de inercia baricéntrico que es b1 por h1 al cubo sobre 12 y le sumo el área total que la tengo y la multiplico por esta distancia de i1 al cuadrado para eso es importante esto y por supuesto de la misma manera tendríamos la distancia de x de ese punto y de cada uno de estos puntos tendríamos las correspondientes coordenadas ¿se entiende eso? sí ¿le digo la verdad? por ese motivo es que yo estoy calculando estos elementos dicho esto y si se entendió y no hay ningún impedimento puedo continuar y decirles bueno acá lo calculamos acá lo que tenemos son las expresiones matemáticas pero en realidad si ustedes dibujan en escala y ponen el baricentro en escala simplemente estas medidas para no complicarse surgen del dibujo miden en escala y tienen los valores o sea yo lo que estoy mostrándoles es el cálculo matemático en el cual dependiendo si el baricentro de la figura está más arriba si yo hago esta expresión que te estoy planteando acá que es xg menos x1 x1 estaba más arriba con lo cual me daría menos 0.28 pero a mí me interesa la medida entonces la medida como no tiene 5 el signo le pongo valor absoluto ¿se entiende? no me importa si está arriba o está abajo yo lo que hago es trasladarlo ¿de acuerdo? igualmente no se afectaría nada porque la distancia está al cuadrado con lo cual tampoco nos afectaría ¿se sigue? ¿me entienden? bueno una vez que tengo esta distancia ¿qué tengo que hacer? la vez que tengo que hacer es calcular el momento de inercia de cada una de las secciones respecto de el baricentro ¿y eso cómo lo hago? aplicando ni más ni menos que mi amigo Terema Steiner ahí está la aplicación acá tenemos la fórmula general y por supuesto como yo tengo todos los parámetros con todos los juguetitos fíjense que si yo hago acá ahí me van mostrando los resultados de alguna manera de los términos ¿no? pero la realidad es que ah podría ser lo siguiente ahora denme un segundito voy a hacer una pruebita y por supuesto después la pierdo porque tengo que seguir avanzando pero no importa si yo hago una evaluación simbólica ahí me estaría mostrando el resultado bueno me muestro el resultado de otra manera no pasa nada entonces bueno sigo avanzando calcule el momento de inercia respecto del baricentro la pieza completa de la figura 1 en X de la figura 2 y de la figura 3 ¿de acuerdo? fíjense que este B negativo que tengo por acá es el que hace que los momentos de inercia sean negativos ¿de acuerdo? y por supuesto el valor del área en estos términos es que también es negativa acuérdense que acá tenemos áreas negativas hace que todo esto sea negativo ¿de acuerdo? por eso es todo negativo ¿de acuerdo? momento del azul suma y los agujeros restan ¿de acuerdo? con lo cual los momentos los momentos de inercia que generan esos huecos por así decirlo o que se generan en relación a esos huecos son negativos también y se restan ¿por qué motivo? porque no está claro claro entonces aplicando al principio de superposición lo que no está se saca ¿puedo hacer una complicación a la pregunta? sí si esos esos huecos en realidad fueran llenados con otro material por ejemplo madera que es más liviano que lo que fuera el otro material la cuenta sería diferente sí porque tenés un serio problema ¿por qué? porque tendrías que después considerar la diferencia de ahí te entra a jugar lo que hablábamos al principio los materiales homogéneos y no homogéneos entonces tendrías que hacer tendrías que involucrar ya o sea cuando vos estás haciendo esta etapa vos estás en la parte de geometría todavía no involucraste los materiales cuando involucras los materiales vas a involucrar los momentos de inensas correspondientes ¿de acuerdo? la resistencia que ponen en principio tiene que ver con la geometría con lo cual sería un solo material ahora después en la parte de densidad te cambiaría porque ¿cuál es el problema? eso deja de ser un material homogéneo y la posición del baricéntrico cambiaría ¿de acuerdo? está bien por eso una hipótesis de cálculo es que los materiales son homogéneos cuando en una en una fachada entonces este cálculo lo podría realizar y ver o sea cómo funcionaría toda la estructura en sí de frente tener un cálculo esto es para una sección de una viga está bien está bien ya sé ya sé sí de acuerdo o sea y si vos le pones la madera teniendo esto acá con el hueco vos estás siempre del lado de la seguridad con lo cual si yo tuviera que calcularlo por la diferencia de plata y gasto que genera yo lo que agarraría sería lo dejaría a hueco le meto la madera y estoy de la seguridad y no calculo nada y no me rompo la cabeza pensando porque es bastante complicado el cálculo y no se justifica ¿se entiende? porque pero igualmente esto lo haces en otra etapa que es en la parte de dimensionamiento y nosotros no dimensionamos como maestro mayor de obra si como ingeniero materiales heterogéneos perfecto igual cuando alguien aparece con un material heterogéneo querés cagar la trompada está claro porque es un material nuevo claro no, no es porque es un material nuevo es porque los comportamientos vos tenés que calcular todo entonces vas a hacer hipótesis simplificativas yo luego de calcularlo digo no hacemos de cuenta que está vacío ponelo y lo dejamos del lado de la seguridad y listo sabemos que no se cae ¿no calculamos nosotros como maestros mayores de obra materiales heterogéneos entonces? no trabajás con materiales heterogéneos bueno la madera podés pensarlo como ¿cómo se le iba a decir? en el sentido de las fibras tiene propiedades diferentes en el sentido de las fibras y en el sentido transversal pero como vos trabajás con el sentido de las fibras hay una tabla ¿no? de las diferentes maderas sí las considerás casi homogéneas digamos si trabajás dentro buscás una especie de equivalente de material homogéneo y después ¿eso cómo lo hacés? mirá la tensión de rotura de la madera de pino está en el orden de los 800 kilos yo lo probé experimentalmente haciendo una experiencia de laboratorio y rompiendo un palito helado el palito helado tiene una sección muy chiquitita ¿sabés cuál es la tensión de cálculo 80? estás tomando el 10% con eso te asegurás y todas las imperfecciones todas las anisotropías que van a aparecer en la madera es como que las estás las pones del lado de la seguridad y haces de cuenta que es homogéneo que es un material de mucha menor calidad pero homogéneo por eso la importancia de las maderas laminadas en las cuales estos valores los tenés el fabricante de la madera te lo puede calcular y te da el valor exacto ¿entendés? y te garantiza entonces ahí trabajás con mucha más precisión y la podés considerar homogénea esa madera para el cálculo de este tipo de cosas en el libro de Gloria 10 hay una tabla ¿no? de maderas ¿cómo? en el libro de Gloria 10 hay una tabla de maderas sí, seguramente sí, porque estudia la madera hay una parte en la parte de resistencia de materiales estudia varios tenés las curvas de tensión de formación de varios materiales entre ellos la madera es como una letra S porque la tensión a la tracción es diferente que la compresión nosotros entonces dimensionamos con madera con acero y con hormigón en realidad podés dimensionar con cualquier cosa lo que pasa es que la norma que vos estudiás es metálica sin madera en una materia y hormigón para otra pero la verdad que podrías trabajar con otros elementos lo que ocurre es que tenés las limitaciones en realidad no tenés los recursos para calcular un ingeniero usa nuevos materiales y después lo que tiene que hacer es toda la demostración de dónde salen los cálculos y los estudios del ensayo que se hicieron y listo ¿y qué otros materiales estructurales hay? un ladrillo la piedra ah claro fibra de carbono plástico en realidad cualquier una caña de bambú claro sí la tacuara yo he visto no son materiales lo que ocurre es que bueno no tenés las tablas y las normas en el bambú no podés garantizar que todas las varas de bambú tengan la misma resistencia claro exacto tal cual ¿entendés? ¿cómo se va a comportar ese material ante las condiciones climáticas? por las cuestiones porque en realidad lo que no hay es nadie que te garantice vos no le podés hacer juicio a la naturaleza y a las plantas porque tiene esta resistencia ¿entendés? claro yo sí me lo iba a hacer pero lo podés usar igual están definidos o sea de modo estadístico también tenés valores o sea en general está todo tabulado lo que enseñamos acá en la escuela son tres materiales y punto claro con estos tres materiales tiene bastante quilombo para detenerte ¿de acuerdo? lo vamos siguiendo bueno sigamos avanzando una vez que tengo los momentos de inercia respecto del eje X genero lo mismo respecto del eje Y y lo obtengo Ángel el micrófono hay un micrófono que está full haciendo ruido le están dando a full al teclado me están rompiendo los oídos profesor si yo con la máquina de vivir Ángel está estudiando dactilo bueno Ángel dice que está haciendo ruido me parece si soy yo les pido disculpas pero se me dio vuelta la pantalla y no sé cómo volver no te hagas problema te muteo y después volvés cuando volvés conectás de nuevo tranquilo ahí estamos ya no hay más ruido ya lo que tuve que abrir la pantalla para ver quién era el que tenía lío bueno ya hemos calculado los momentos de inercia respecto del eje X respecto del eje Y aplicando qué cosa el teorema de Steiner y tenemos los valores correspondientes entonces quiero que viene ahora vamos a ver lo que viene nos viene el cálculo del módulo resistente acá tendríamos el momento de inercia total que no es ni más ni menos que la suma de los momentos de inercia baricéntricos de cada una de las partes con lo cual tenemos definido el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y ahí está y con esto terminamos un capítulo ahora lo que tenemos que estudiar es otra de las propiedades es el módulo resistente el módulo resistente les recuerdo que agregué una definición por aquí de cada una que vamos a refrescarlo que era el módulo resistente siguiendo les leo lo que puse siguiendo con las características de las secciones podemos definir el momento o módulo resistente como la razón de la inercia de una sección respecto al eje baricéntrico y la distancia de dicho eje a las fibras más alejadas de la sección se denomina WNN siendo ahí tenemos el WX el momento de inercia respecto a los ejes ¿no? ¿qué es lo que ocurre? en realidad nosotros cuando estudiamos la relación que hay entre las fuerzas las tensiones y las deformaciones lo que podemos concluir es que la tensión ahora vuelvo sobre el ejemplo vuelvo sobre el ejemplo y ahora empiezo a hacer los comentarios si nosotros lo que tenemos en cuenta es el momento digamos así la tensión depende del módulo de elasticidad y de la deformación específica esto es vamos a hacer así no voy a poner la definición esta estadística vamos a poner delta L sobre L imaginemos lo siguiente esta es la constante de proporcionalidad y las tensiones no son ni más ni menos que las acciones que se generan en el momento de las fuerzas bueno sobre en el momento no los esfuerzos normales los esfuerzos normales sobre el área es decir yo tengo una sección de estas características la comprimo esto se llama N esta área que tenemos por acá se llamaría área y lo que estoy haciendo es ver por cada unidad de superficie cuál es la fuerza que pasa eso es la tensión y después cuando yo aprieto esto ¿qué pasa? esto se comprime se achicó digamos que yo puedo poner de un solo lado la chique por llamarlo de alguna manera entonces esta era mi longitud inicial acá ya me estoy metiendo resistencia de materiales y acá esto que aparece acá se llama delta L entonces es una relación entre la tensión y las características del material y la deformación geométrica este módulo de elasticidad que no es ni más ni menos que la tangente y que si uno hace esto dentro de ciertos rangos tenemos una función de este tipo es una recta no es ni más ni menos que la ley de Hooke esto es la ley de Hooke aplicada a los materiales en lugar de resortes porque en realidad los resortes se comportan los materiales se comportan como resortes entonces tenemos una constante de proporcionalidad donde acá tenemos el valor de epsilon y acá tenemos el valor de la tensión ahora este módulo de elasticidad que yo les contaba o epsilon de tensión etcétera como quieran llamarlo ¿qué pasa? esto me genera en los estados de carga puros de compresión y tracción cuando estudiamos esto es la primera parte esto tiene que ver con resistencia de materiales así que vuelvo cuando tengamos resistencia de materiales cuando empecemos a meternos vamos a volver a echar a esto pero la idea ¿cuál sería? esto es cuando la viga está así pero ¿qué pasa cuando la viga está apoyada de esta manera? yo tengo una fuerza por acá y entonces en las distintas secciones ¿qué ocurre? tenemos momentos ¿y qué pasa con esa tensión en las fibras que ahora van en este sentido? lo que ocurría en esto digamos en las fibras lo que está ocurriendo acá es que pasa algo ¿qué es lo que pasa? y en realidad estas secciones se desplazan de esta manera y entonces en distintas fibras tenemos distintas tensiones con lo cual podríamos tener también un diagrama de tensiones de este tipo supongamos que la pieza es simétrica que es material homogéneo etcétera etcétera la línea sería el varicentro esto si no sería la línea neutra es decir hay un punto que no se deformó hay otras secciones que se estiran fibras que se estiran más fibras que se estiran se estiran menos esto sería lo que se estiran las fibras en este sentido cuando la figura baja cuando la viga baja en este caso se que encontró y se estudió la tensión en este sentido bajo esta acción de cargas ¿qué depende? empezamos a estudiar los parámetros de lo que depende depende del momento flector es directamente proporcional o sea mayor momento flector mayor este momento flector por supuesto si fueran este es el estado de cargas yo tengo cuando tengo el estado de cargas esto tampoco lo vimos todavía pero me adelanto yo tengo un diagrama de corte que es de estas características y tengo un diagrama de momento que es de estas características ¿de acuerdo? tomo este valor de momento flector máximo que sería este que tendríamos acá y veo que depende cuando yo empiezo a estudiar la tensión de la pieza en la fibra promedio una fibra una tensión promedio me da el momento de la el momento flector máximo depende en forma inversamente proporcional al momento de inercia respecto del eje que eje el de la pieza que tenemos así y me perdí ahí me perdí estoy en la en la columna donde usted dijo que sostiene cuando tenemos la columna o sea no la columna en el dibujo de arriba de usted tenía una fuerza y la tensión exacto hasta ahí estamos bien ahora yo lo que les cuento es cuando la viga la pongo al revés si les pongo una carga vertical aparece los momentos de las fuerzas esto en tercer año ya lo tendrían que haber visto y estos diagramas los vieron si lo vimos entonces y lo están viendo con con Estela con Estela lo estamos viendo y se supone que lo estarían viendo con Pérez y con tienen a Espano creo en cuarto primero en cuarto primero no sé quién está Orlando Estela Uribe Uribe también cuarto primero bueno cuarto segundo cuarto segundo cuarto segundo está Uribe Uribe Estela en cuarto tercera yo estoy en resistencia y en estática está Omar Pérez en cuarto primero está Valdacerre en estática y en resistencia creo que está Espano la verdad no sé Chan si hay alguien de cuarto primera si no le importa lo concreto es que tenemos esto que son los diagramas de corte y los diagramas de momento lo que se encontró experimentalmente se investigó que la tensión en estos casos depende del momento flector directamente proporcional si aumenta el momento flector aumenta la tensión es inversamente proporcional al momento de inercia y es directamente proporcional a la distancia de la fibra más alejada por ahora ¿por qué? porque agarraron empezaron a poner las vigas y empezaron a fijar de qué parámetros de qué propiedades dependía ¿de acuerdo? y hasta ahí llegamos esto es así porque experimentalmente ¿de acuerdo? agarraron y dijeron dos variables es un quilombo entonces vamos a definir una nueva variable a la que llamamos módulo resistente que sería básicamente el momento de inercia respecto de vamos a poner un eje XX entonces el IXX dividido la distancia máxima este que llama la distancia la fibra más alejada esto se llama módulo resistente y esto describe la pieza las características geométricas de la pieza las describe esto ¿por qué? porque son todos tienen que ver con la geometría la distancia la fibra más alejada el momento de inercia son propiedades geométricas entonces tenemos la carga y tenemos la geometría y la tensión depende de eso y para eso se utiliza y para eso calculamos el momento resistente para poder dimensionar ¿por qué? porque nosotros vamos a saber cuál es el valor de tensión máxima y entonces con este valor del momento flector surge de las acciones que se realizan es decir las cargas exteriores al sistema lo que pone en servicio la estructura y que tiene que soportar entonces lo divido por la tensión admisible el material y encuentro la geometría ¿cómo hago para encontrar la geometría? acá por un momento me voy a ir a fíjense me voy a ir para abajo acá a la tablita pongámosle esto lo puedo borrar este dibujo vamos a borrarlo porque no puedo si no le diría que no pero como está en el video sí entonces acá tengo esto supongamos que es este perfil doble T me dio que el módulo resistente entonces yo tengo el estado de carga tengo las tensiones y entonces ¿qué hago? agarro y digo bueno ¿cuál es el módulo resistente que yo tengo que encontrar? porque a fin de cuentas yo lo que hago es algo así digo tensión admisible es igual a momento flector dividido módulo resistente el módulo resistente ¿cuánto vale? vale MF momento flector dividido la tensión admisible este número me da por acá y digo bueno es respecto del eje X que calculé entonces agarro vengo por acá y digo ah mirá acá está me daba 200 ¿de acuerdo? entonces busco por acá busco 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 y acá encuentro uno que dice 214 pregunto si en la fórmula de la tensión el módulo resistente es mayor que el que yo tenía en lugar de 200 tengo 214 que el resultado va a ser menor con lo cual la tensión va a ser menor que la tensión máxima admisible con lo cual lo que elijo es el mayor de estos entonces vengo por acá y me fijo cuál es el perfil que tengo que poner y se terminó la película y entonces agarro y acá tengo el radio de giro porque de golpe ¿qué pasa? en lugar de este perfil digo upa voy a ver qué pasa con el otro perfil a ver cuál me conviene comprarlo más entonces vengo por acá y busco uno que tenga también un momento módulo resistente acá tengo uno de 244 me fijo que es el perfil 220 pero digo bueno ¿cuánto es el momento de inercia hay X? 848 848 y el momento de inercia que tenía acá el radio de giro ¿cuánto era? 8 contra ah bueno me conviene usar este perfil por ahí ¿se entiende? cuanto mayor es el radio de giro entonces después hay que fijarse cuál es el área acá tenemos el parámetro del perfil que sería el área que era la que estaba con F 14 centímetros cuadrados me fijo en el otro ¿cuánto me daba el que era 220? el área me daba 37,4 y el de 220 me daba 30 ah entonces hago mi cálculo para ver la diferencia de peso y cuál me conviene entonces empiezo a tener parámetros acá tenemos el peso por kilo también lo podemos sacar directamente el 220 son 3600 perdón ahí no sección peso acá perdón donde estaba 220 acá 26,6 kilogramos por metro un metro de perfil me da 26 kilos coma 2 y este que era el 220 me da 25 dijimos 26,25 este es maliviano me conviene este tiene mejor momento de inercia es maliviano ocupa menos hierro elijo este perfil en lugar del perfil doble T el perfil C ¿se entiende? y así dimensiona no sé muy bien qué es módulo resistente o sea módulo resistente sí lo entendí más o menos igual no sé cómo se calcula todavía pero radio de giro sí no tengo idea qué es te lo acabo de explicar la clase pasa dos clases o tres no importa lo vemos de nuevo lo vuelvo a ver si no en el no pasa nada lo vemos ahora no te calientes el momento el momento de giro que tiene la pieza el radio no no el radio de giro el radio de giro vamos a la definición la definición está acá arriba pero espere antes de eso usted habló de tensión o sea ya habló de módulo resistente tensión admisible momento flector te estuve tratando de mostrar para qué sirve todo lo que estamos haciendo sí 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 lo único que estamos calculando es el módulo resistente para que sepa para qué sirve ¿de acuerdo? porque vos me preguntaste ¿para qué sirve? si no sirve yo hubiera dado la definición sí ¿cuál era la definición que tiene que ver con el punto más la fibra más alejada de la pieza me ha dicho pero no entendiste no el módulo resistente es un parámetro que integra dos propiedades el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada el módulo resistente se define directamente como momento de inercia dividido distancia a la fibra más alejada ¿de acuerdo? ¿qué es la interpretación? bueno ahí te subo la definición que armé y completé en la teoría de las dos cosas el radio de giro y acá está acá tenemos módulo resistente fíjate fíjate que es muy arbitrario porque lo que estoy haciendo es juntar dos propiedades en una ¿qué significado tiene? ningún significado tiene no tiene sentido físico el módulo resistente junta es un número que junta dos características ¿de acuerdo? que son la distancia a la fibra más alejada y el momento de inercia entonces ¿qué es? básicamente es eso el resultado de la división de esta operación de todas propiedades es una constante es una razón ¿de acuerdo? es la razón entre el momento de inercia y la distancia de la fibra más alejada eso es lo que es el momento de inercia o módulo resistente entonces junta esas dos propiedades porque está buscando es una relación que busca y el radio de giro es un galerazo convengamos que es un galerazo pero es re importante ¿por qué? porque lo que hacemos es decir bueno si esta figura si esta figura tuviera en lugar de la forma que tiene y tiene en su momento de inercia yo me pongo a buscar cuál es el cuál es el radio la distancia a la que yo tendría que poner concentrada en un solo punto todo ese momento de inercia entonces yo digo que el momento de inercia de mi figura es igual a un área al área total pero concentrada en un punto por la distancia ¿de acuerdo? y entonces esa distancia ¿qué es lo que me da? porque yo estoy partiendo de esta hipótesis estoy diciendo el momento de inercia por el xx es igual al área total multiplicada por una distancia r al cuadrado es la definición solo que como nosotros teníamos un montón de piecitas esto es como si pusiéramos todo concentrado en un este perdóname me equivoqué acá que no va la m va la i no es el momento de una fuerza sino el momento de inercia acá tenemos así momento de inercia momento de inercia es esto entonces esto es como si yo agarrara y en lugar de tener el momento de inercia de una cierta figura que tiene una geometría con un baricentro respecto a este baricentro yo busco un lugar geométrico una distancia a la cual si yo concentrara la misma área pero en un punto nos daría el mismo momento de inercia entonces la definición es área que es un punto multiplicado por distancia al cuadrado lo equivale y de acá surge el despeje que no me interesa ¿por qué? porque esto mide de alguna manera cuanto más lejos esté esto te indica que es más eficiente la distribución de la geometría de la pieza ¿por qué? porque a mayor distancia mayor inercia entonces cuanto mayor es el radio quiere decir que más piola la forma del perfil cuando comparás contra dos entonces más allá de la definición matemática lo que te está tratando de medir es la efectividad que tiene la distribución porque lograría que una masa puntual de área equivalente pero concentrada en un punto a mayor distancia es más eficiente que una menor distancia entonces mediría la eficiencia o la mayor capacidad que tiene esa misma área de generar esa oposición al desplazamiento bastante lo seguí buenísimo de eso se trata esto entonces lo que nos queda por hacer es calcular esos dos parámetros y con el cálculo de estos dos parámetros bueno acá lo que llegamos acá es calcular los momentos de inercia de la fibra baricéntrica vamos a seguir avanzando acá lo que hice fue analizar la distancia de la fibra más alejada acá lo que usé fue un algoritmo pero en realidad esta historia es mucho más simple yo acá hice el algoritmo matemático porque después copio pego y bueno estar de mucho gusto esto es automático entonces yo me armaré el algoritmo porque yo lo pienso ya como un modelo de ecuaciones pero la aposta es así yo tengo la figura entonces ¿qué es lo que analizo? tengo mi paricentro que está por acá con respecto a las distancias y ¿cuál de los dos? la distancia de la fibra más alejada la fibra más alejada puede ser esta o puede ser esta ¿estamos de acuerdo? esperen que voy a cambiar de color y voy a cambiar de espesor entonces la fibra puede ser esta la más alejada el borde o este otro borde que tenemos por acá ¿cuál de los dos es? y el que tenga la distancia esto es si esto es distancia 1 y esta distancia 2 la más grande es la distancia de la fibra más alejada entonces ¿qué hago? pregunto ¿D2 es mayor que D1? si esto es verdad D I max es igual a D2 si esto es mentira I max es igual a D1 esto es lo que fui acá ustedes agarran la regla se fijan cuál de las dos es más grande y saben cuál es la distancia de la fibra más alejada ¿se entiende la idea? sí el silencio del resto asume que sí y no le tengan fe ciega al video porque lo pueden escuchar 400 veces que si no se entiende no se entiende o sea bueno llegado el caso vuelven a preguntar y listo no hay problema bueno lo concreto de todo esto ¿qué es? acá yo hice mi algoritmo para fijar los valores y ya sale como piña los dos valores que me dan el 933 y el 928 que por supuesto coinciden con los varicentros porque como está desfasado fíjense que esta sería la distancia en este sentido profe lo dejamos y esta sería la otra distancia sería esta porque justo son mayores porque se desfasó para perdón se desfasó para abajo ahí me equivoqué en una esta sería para arriba porque se desfasó para este lado y para abajo entonces esta es la distancia y máxima y esta es la distancia que es máxima ¿de acuerdo? sigamos vamos a calcular el módulo resistente cuentas ya tengo el momento de inercia y tengo la distancia de la fibra más alejada es hacer las cuentas no hay mucho misterio listo fin de la película y el radio de giro es otro cálculo que es aplicar la fórmula y tener un resultado con lo cual estamos ya está fin de la película operación cálculo y esto es lo que vemos en totalidad opa no vamos a continuar esto es lo que hay que hacer este es el cálculo total que tenemos que realizar ¿de acuerdo? uy se me fue al principio esto me generó un error un momento estoy acá listo hasta acá llegamos esto es lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de los cálculos ¿de acuerdo? este es el proceso completo prácticamente solo que acá el momento de inercia lo habíamos calculado antes ¿qué es lo que les voy a pedir que hagan a ustedes? acá lo que tenemos son dos tablas que ya se las estoy integrando y por supuesto ya se las subí al grupo que eran las que correspondían a las tablas de los perfiles elegí dos perfiles y los puse en el apunte por supuesto ustedes tienen el catálogo completo a Sindar que se los subí en formato PDF a los diferentes grupos Telegram entonces acá lo que tendríamos es nuestra guía de trabajos prácticos esta es la guía que ustedes van a tener que hacer el primero y segundo problema si bien está desarmado y está en dos partes ustedes tendrían que resolverlo y pueden ir chequeando tanto en los apuntes que tienen estos que les voy a estar subiendo ahora como en los videos la resolución paso a paso eso para qué lo tienen que hacer mi recomendación es que lo hagan primero para disciplinarse para ordenarse para entender que están haciendo paso a paso y luego lo que hay que hacer es estos problemas el número 3 y el número 4 que es el perfil azul que tenemos este lo tengo provisoriamente por acá así que este lo tendría que poner bueno lo voy a dejar donde estaba porque la verdad es que voy a hacer así para que no moleste y no lo tengamos en cuenta porque tengo que hacer un agregarles un problemito a ustedes y después de eso ¿qué es lo que viene? viene lo que vamos a estar trabajando ahora esto es lo que nos está quedando pendiente varias cosas nos están quedando pendientes pero vamos a comenzar a trabajar en la construcción de un nuevo estos serían los problemas que tenemos hasta el momento le agregaríamos un quinto problema que va a estar todo resuelto en clase y un sexto problema el cual fíjense vamos a continuar despacito bueno no están por supuesto estas cosas que hice tengo que volverlas a su lugar esto me pasa siempre porque acá lo que estamos haciendo es desarmar fíjense lo que hice es lo siguiente generé ahí está una pieza combinada vamos a tomar una pieza doble T que tiene agregado un perfil abajo y que tiene ciertas características ¿cuáles son las características? la altura de este perfil digamos esta plancheta que la estoy poniendo abajo es equivalente al espesor promedio del ala ¿de acuerdo? y la base es la misma entonces esto sería casi en masa como si pusiéramos las dos alas acá abajo acá tendríamos casi dos alas y medio equivalente a dos alas y medio casi dos alas una ala más tres casi tres alas un poquito más pero bueno lo concreto es lo siguiente empiezo a sacar estos serían los datos de la tabla que yo saqué de acá esas tablas que teníamos por acá arriba elegí la tabla correspondiente elegimos el perfil 320 y tomé los datos para tenerlos con los encabezados para tenerlos cómodos a mano y poder trabajar bien y sin problema entonces tenemos los datos de la geometría lo que hice fue empezar a bajar ¿qué cosa? los datos que yo voy necesitando entonces fíjense que vamos a tratar de replicar el mismo esquema la figura vamos a llamar al perfil doble T bueno una I sería una especie de T y del otro perfil ahí tendríamos la altura y la base ¿de dónde sacamos la altura y la base? de la tabla B de base 131 milímetros altura 320 y luego sacaríamos de la segunda figura que la voy a llamar figura B2T base por 2T de altura de base por altura ¿eh? tampoco es muy loco y tenemos la base que la conocemos que es la misma que coincide con la del otro perfil y la altura que es 2 veces T que como teníamos como dato acá T arriba lo tenemos también es parte de la geometría luego ¿qué es lo que tenemos que hacer? calcular las coordenadas de los varicentos de la figura y está fácil ¿por qué motivo? porque la primer coordenada de la figura 1 y la figura bueno ¿cuál sería? acá tengo un temita a ver la distancia yo te voy a tomar como referencia y acá tengo una metida de pata ¿eh? este en el video qué tema fíjense que acá lo que tenemos es lo siguiente yo voy a poner un eje por aquí y un eje por aquí así y entonces las distancias de los varicentos ¿cómo serían? la primera sería T directamente esta la tendríamos bien distancia bueno justo la que no la que no la que no metí ahí está esa la tendríamos y esa sería T directamente y acá acá es donde metí la pata es H sobre 2 más 2T acá metí la pata con lo cual tengo que hacer una modificación se me va a generar todo el recálculo automático pero en la grabación del video bueno tengo un problema este así que voy a tener que ver qué hago con todo el video con toda la explicación qué lástima ¿no? este bueno acá lo que vamos a hacer es la tendría que hacer la corrección pero si hago la corrección voy a voy a borrar todas las tildes vamos a avanzar un poquito voy a arreglarlo luego acá tendríamos calculadas las distancias X e Y en este caso la distancia X y Y estaría bien sería al baricentro coinciden las dos porque son simétricas las piezas calculamos las áreas ahí no hay problema el área de la figura ahí la sacamos de la tabla que está acá F es el área y la otra la calculamos como base por altura y ya estamos luego aplicamos principios de superposición de los efectos sumamos las dos áreas tenemos el área total calculamos los momentos estáticos y acá venimos arrastrando un error que ahora vamos a corregir tendríamos SX1 acá tendríamos los este el cálculo de momento estático que sería superficie por distancia y bueno ahí los tenemos calculados acá no sé qué hice ahora multipliqué pero no me afectaría bueno seguimos avanzando hacemos la suma algebraica de los momentos estáticos tenemos el momento estático total y luego con esto podemos calcular tanto la coordenada XG como la coordenada IG por condición de simetría sería sobre B sobre 2 directamente 6,6 con lo cual no hay ningún problema lo mismo valor que tendríamos que tener por acá que es de 6,55 acá el 6,6 bueno aunque redondía entonces luego de esto lo que tendríamos es ahí fui haciendo un par de ajustes como podrán ver y tendríamos que calcular este los momentos estáticos respecto del EGI repetimos básicamente lo mismo esto que tenemos acá bueno acá ya en este proceso este cálculo digamos por condición de simetría omitimos esto y hasta acá fue donde llegué yo con los chicos del otro curso con lo cual esto lo tenemos resuelto y lo que nos quedaría sería avanzar un poquitito en el cálculo de todas estas coordenadas ahí lo que voy a tener que hacer es poner algún cartelito en la compaginación así que voy a tener que cerrar mi mi grabación voy a anular ya mi estaba grabando voy a anular y voy a poner un cartel como para avisar del error y después mostrar cómo queda finalmente así lo ajustamos y esto esto que estamos viendo ahora lo voy a a ajustar entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente volvemos sobre esta parte de acá y habíamos dicho qué era lo que teníamos que modificar las distancias que tenemos de los varicentros entonces la distancia que nosotros tendríamos que modificar acá sería la siguiente este valor que tenemos acá hasta ahí es el valor que tendríamos para la coordenada de la pieza I1 la pieza I1 no es H sobre 2 sino que es H sobre 2 más 2 por T y eso nos genera un bueno un cambio en toda la geometría de acuerdo esta modificación ¿por qué? porque nos olvidamos de sumar la altura para el momento de inercia correspondiente entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente con este recálculo que tendríamos que ver es puntear cómo se ve afectado cada una de las magnitudes en realidad lo que va a hacer es esto va a generar que aumente el momento estático el área 1 no se van a ver afectada las áreas para nada pero sí los momentos estáticos porque vamos a estar modificando este valor de I1 que incrementó incrementó ¿cuánto? y la verdad que pasó desde el valor 16 al valor 19.46 que no es poca cosa entonces esa modificación se va a ver reflejada en un aumento del momento estático respecto del eje X respecto de la segunda sección no hay ningún cambio y respecto del eje X tampoco hay cambios con lo cual los cambios en las coordenadas globales sí, por supuesto hubo una modificación y aumenta el momento de inercia respecto el momento de inercia no la distancia IG al varicentro aumenta un poquitito debido al aumento del momento estático que hace que el momento estático total aumente entonces al aumentar el numerador y mantenerse constante el denominador tenemos que corregir el resultado y queda un valor corregido con lo cual acá por condición de simetría tendríamos definido y ahora sí el problema nos quedó terminado en esta etapa son las 22.10 minutos con lo cual yo lo que les propondría sería que nos detengamos acá puesto que nos quedaría todo un segundo bloque que estaríamos trabajando en el día miércoles entonces el día miércoles para seguir más o menos con la misma secuencia nos están quedando 10 minutitos lo que tendríamos que hacer sería continuar con el cálculo ya de el momento de inercia de esta pieza combinada el radio de giro o el módulo resistente y el radio de giro y terminaríamos la totalidad yo creo que es un buen momento esto tal vez podríamos no podríamos jugarnos la verdad podríamos jugarnos e intentar avanzar en estos 10 minutos un poquito más este entonces vamos a tomar estos valores que tenemos por acá que por supuesto estos valores serían lisa y llanamente estos que tenemos a continuación ¿no? este así que estos que tenemos por acá simplemente lo que tendríamos que hacer sería copiarlos y pegarlos por aquí y ponerlos en evidencia para tenerlos disponibles para calcular en este caso lo que vamos a hacer es ya bajar a 2 el tamaño ponerlo en un tamaño automático sacarle el fondito y el recuadro y los tenemos disponibles para calcular es lo mismo acá lo que voy a hacer es ponerle un una cifra decimal más ahí está 655 con lo cual estamos estamos bien ups estamos en línea ahí está no me quedó bien en línea así que vamos a hacer así ahí tendríamos los dos valores del cálculo de las distancias bueno vamos a hacer el análisis correspondiente acá lo que tendríamos no serían tres distancias sino dos así que bueno las evaluaremos estas las eliminaremos y tendríamos que analizar las distancias y ¿cuáles serían las distancias x, y e y? bueno denme un segundito vamos a tomar la figura de la pieza para el análisis vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar esta figura la vamos a copiar y pegar aquí para hacer mejor el análisis entonces ahora lo vamos a hacer es achicarlo un poquitito y ahí tendríamos lo siguiente entonces tratemos de ubicar cuáles son las coordenadas correspondientes a los ejes a la distancia de distancia x1 y distancia y1 entonces vamos a tratar de reconocerlas como primera medida vamos a poner entonces los ejes verdes correspondientes a quién al baricentro de la figura que tendríamos acá y al baricentro de la figura 1 que tendríamos aquí esa distancia que tenemos aquí ahí está sería por supuesto acá vamos a cambiar los valores porque las fórmulas no las tenemos que considerar todavía lo que vamos a encontrarnos es que las distancias respecto del eje x son 0 de x y de y ¿por qué? por condición de simetría entonces la coordenada tanto de x1 como de x2 van a valer 0 porque hay coincidencia entre los ejes baricéntricos correspondientes a cada una de la figura y el total de la figura respecto de esa coordenada con lo cual aquí lo que nos van a dar es el valor 0 entonces acá lo que tendríamos sería la coordenada de i1 y luego tendríamos la coordenada con respecto esperen acá me quedaría respecto del baricentro que tendríamos acá tendríamos la distancia esta sería la distancia de i2 ¿de acuerdo? entonces con estos valores yo lo que les diría es que estos valores no hay que calcularlos y tendríamos que recalcular esto y ahora procederemos una vez que entendimos de qué se trata nuestro esquema vamos a hacer lo siguiente lo que voy a hacer ahora es capturar la pantalla porque me pareció una buena imagen voy a capturar esta imagencita con ese valor agregado que le pusimos recién y vamos a poner esa imagen por aquí ¿por qué motivo? porque acá tengo que borrar mi pizarra entonces al eliminar la pizarra voy a hacer esto saco acá pongo esto y me quedo con creo que bastante más claridad aprovechando que las coordenadas estas van a ser nulas simplemente vamos a poner las dos coordenadas di1 y di2 a izquierda y derecha y ahora las vamos a proceder a calcular ¿cuáles serían las coordenadas? veamos la coordenada di1 sería la coordenada xg no hay ningún ig perdón menos y pero en lugar de ser y1 era di vamos a buscar la distancia por acá ¿dónde la teníamos? acá estaba esta era la distancia i1 di i sub i latina que es la distancia i b2t la distancia b i2t con lo cual en lugar de este valor tendríamos este valor y ahí tendríamos los valores que me darían por resultado ahora vamos a analizar si son razonables lo que voy a hacer es poner dos puntos después de la coma no tiene sentido más que esto entonces analicemos y pensemos esta distancia 6,53 centímetros y bueno es posible si ha bajado tanto fíjense que la altura que tendríamos de la pieza era de ¿cuánto era la pieza? vamos a ver nuestra escala teníamos acá la altura h era de 320 milímetros 32 milímetros 32,16 sería la mitad más 2 y b cuánto era que valía b era t era 17 milímetros o sea que hay que llamar 17,3 más 17,3 acá tendríamos vamos a hacer así 34,6 h h 17,3 por milímetros más más 17,3 por milímetros igualmente me faltó hacerle un clic acá para que reconozca como unidad más habíamos dicho que la altura ¿cuánto era? no 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 tengo por acá acá era h 320 milímetros y entonces ahí tendríamos 320 por milímetros con lo cual el hh nos tendría que dar ahí dormí un poquitito ¿cuánto me había dicho? 34 6 45 46 ¿puede ser? sí ok esa es la altura total de la pieza eso sería la distancia hh de extremo a extremo es un dato de referencia entonces la mitad de la pieza ¿cuánto valdría? en el orden de 17 ¿no? 18 porque tendríamos la mitad de 30 es 15 la mitad de 5 2,5 17,5 pongámosle casi 18 casi 18 la distancia y 2 11 está bien es razonable este porque tendríamos nuestro varicentro esto era una de las medidas nuestro varicentro estaba en 12 12 a la mitad de esta altura aproximadamente sí está bien puede ser y en respecto de esa es la pieza 1 y la pieza 2 ahí me está esto me está quedando muy grande este 653 estaba bien porque teníamos el varicentro veamos vamos a analizarlo esperen que tenemos IG ¿cuánto vale IG? IG dijimos que era 12.9 es esta posición y esta distancia que tenemos arriba 653 sí es razonable la que me está fallando es esta en la cual tenemos IG no pero está bien es razonable porque es bastante grande casi IG 12.9 están bien están bien las dos distancias me parecen números razonables con lo cual bueno lo tendríamos domesticado y ahora lo que tendríamos que hacer sería verificar bueno a esta altura era un número para tener una referencia estos valores que me tienen que dar ¿cuánto? las distancias X1 son cero las distancias continuamos grabando vamos a conseguir con nuestra pantalla compartida la resolución del problema así en estos últimos 10 minutitos que nos quedan cocinamos la historieta entonces acá lo que hice fue simplemente con respecto a las otras distancias fíjense que me dan cero porque hay coincidencia absoluta reemplacé los valores y nada más no hay otra milonga otra historia con lo cual ya nos meteríamos en el cálculo esto si podría por ejemplo ponerlo en estas condiciones como para ganar un poquitito de lugar ahí estaríamos y nos quedaría calcular los momentos de inercia ya los momentos de inercia estaría fácil porque la aplicación lisa y llana de todo esto que tenemos acá lo vamos a ver si lo podemos subir e ingresa no creo que entre todo así que voy a limitarme a subir estos tres momentos de inercia ahí los acomodamos los momentos de inercia respecto del eje X ojo que lo que tengo que hacer es ajustar las fórmulas porque yo vengo con las fórmulas muy lindo pero de movida estas tres de acá no hacen falta porque yo copié y pegué de otro de otro de los trabajos de las actividades ¿para qué? y para agilizar la mecánica y para simplificar para agilizar en tiempos ¿no? de cálculo entonces bueno acá lo que tendríamos la base por altura del cubo acá tendríamos que reemplazar por las letras Y que van con las que habíamos nosotros llamado Y por acá Y por acá ahí sacamos esta Y con lo cual ahí ya casi estaríamos me estaría faltando esto dijimos que era la distancia ya no era la distancia Y1 sino que era la distancia Y y ahí tendríamos resuelto el área también sería área Y entonces todo en lugar de 1 una letra Y y ahí estaría el cálculo y acá tendríamos que venir un poquitito más abajo ajá a ver base Y por altura parece que tengo algo que no estoy metiendo bien en las coordenadas de Y ah un momento acá me me olvidó de cambiar una ahora sí va a andar bien ahí está me había olvidado de cambiar un número 1 ahí arriba entonces ahí ya tenemos nuestra primera expresión correspondiente al cálculo de momento inercia acá no son áreas negativas porque este son áreas sólidas esa es la de la pieza que está más abajo así que es punto base 2 T ahí entramos esto acá tendríamos que poner la altura de la misma manera base 2 T y acá tendríamos área base 2 T y dijimos que era acá también tengo Y2 así que acá tendríamos que ponerle para arreglarlo y B 2 T la verdad podría haber dejado en la otra expresión me funcionaba exactamente igual pero acá prefiero arreglarlo y ponerle D para que quede más homogéneo B 2 T ahí están los cálculos con lo cual ya tengo los dos momentos de inercia esto respecto de los EGDI si bien no me genera ningún ninguna modificación porque digamos no los estoy usando me parece piola ponerlo para darle consistencia al cálculo en cuanto a la nomenclatura bueno me quedaría calcular los momentos de inercia respecto del EGDI vamos a ver si tenemos un poquitito más de espacio y logramos que entren todas en una misma hoja vamos a intentar que quede de esta manera vamos a ver tendría que copiar y subir estos dos y ajustarlos a los cálculos tal como hice recién o sea me complica un poquitito pero bueno casi estamos esto lo vamos a bajar un poquitito para abajo ahí está esto lo vamos a subir un poquitín y este lo vamos a bajar nuevamente y acá tengo mi otra fórmula finalmente con lo cual estaríamos en condiciones de hacer las correcciones y los ajustes de la misma manera básicamente acá tendríamos que poner H y en la fórmula acá tendríamos que poner en lugar de este valor 1 una letra I vamos bien acá tendríamos que poner una letra I es más noten que si yo hubiera mantenido eso de área 1 y área 2 no hubiera necesitado hacer ningún cambio lo que me interesa es mostrarles como con pequeños cambios la estructura siempre es la misma bueno con lo cual acá tendríamos el momento de inercia respecto del eje I que es menor que este sí perfecto y acá tendríamos que hacer varias modificaciones la primera modificación que tendríamos que hacer acá es que esto sería H punto B 2 T y de la misma manera ahí tendríamos B 2 T y de la misma manera acá tendríamos B 2 T y de la misma manera que tendríamos B 2 T con lo cual hemos resuelto y calculado todos los momentos de inercia correspondientes esto lo voy a subir un poquitito para que quede más cómodo esto y acá lo vamos a hacer es centrarlo alinearlo básicamente separamos un poquitito alineamos y tendríamos calculado el momento de inercia bueno acá ya no se hace necesario este cálculo de este momento de inercia con lo cual lo eliminamos y este lo único que nos está quedando es el cálculo bueno del momento de inercia respecto de la totalidad de la figura hasta ahí lo que hicimos que fue calcular los momentos de inercia parciales lo bueno de todo esto es que al ser una pieza que tiene simetría bueno con respecto al eje y la cosa se pone simple acá simplemente tendríamos que perdón pero en el de arriba no está bien arriba arriba más en el otro que dice a más a me falta cambiar perdón me está faltando acá cambiar esto los nombres si querés pero donde dice el nombre sí pero ¿qué me decías acá? base y por h y sobre 12 más en el otro en el último en este último en el último de abajo acá ahora tendríamos que b2 está bien base 2 está bien este está bien este está bien acá está bien a ver espera si la distancia si esto es y es con respecto a x si esto es x con respecto a y estamos bien y acá mantengo esto ya mantengo estos nombres para no tener que modificar esta ecuación en la cual simplemente tendríamos que hacer esto que está acá y ya tengo los momentos de inercia sumado al mantener los valores con los nombres acá no modifique la fórmula y ya tengo los momentos de inercia totales de las piezas y ya la tengo domesticada lo que tendríamos que analizar es la distancia a la fibra más alejada que de alguna manera es algo parecido al análisis que estuvimos realizando respecto de la previa por supuesto que este gráfico no es el que corresponde así que este gráfico se muere o se va porque después saqué la base y ahora lo que voy a hacer es lo vamos a hacer sobre este perfil vamos a poner nuestra distancia para entender cuáles son las distancias a la fibra más alejada y la vamos a poner en otro colorcito y estos algoritmos que yo tengo por acá bueno tal vez los los mantengamos tal vez no voy a ver cómo lo lo manejamos pero la intención sería por lo menos no esto lo mantengo alineado pero un poquitito más arriba ahí está entonces cuál sería la idea primero identificar cuál es la distancia de la fibra más alejada entonces lo primero que tendríamos que hacer en este caso sería poner las coordenadas de los ejes X e Y estas dos coordenadas que tenemos por acá las vamos a copiar y las vamos a pegar acá abajo ¿para qué? para poder identificar los valores entonces estas serían las coordenadas X, G y G fíjense que la coordenada X, G a 6.55 es directamente vamos a trabajar con otro color sería este eje que tenemos por acá directamente y la distancia esta que tenemos acá que es igual a esta que tenemos acá es la distancia X, G con lo cual ahí tendríamos que esta distancia es X, G y coincide y es la distancia de la fibra más alejada en el otro sentido ¿de acuerdo? y en este sentido vertical bueno la coordenada la tendríamos en 12 dijimos que el momento de inercia el momento de inercia no el varicentro lo teníamos a 12 así que si esto habíamos dicho que era el orden de 35 12 va a estar por acá con lo cual si trazamos un nuevo eje tendríamos por acá nuestro eje X, G con lo cual respecto de esta posición que sería esa no un poquitito más abajo vamos a hacer así esta posición acá tendríamos una distancia y acá tendríamos otra distancia claramente esta distancia que tenemos acá es mayor que esta que está acá abajo entonces esta simplemente es IG y esto sería la altura total HH que daba 35 y pico que la borramos porque me dormí ahí estuve mal la mía esta sería la distancia I Max entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente tengo esto voy a capturar de nuevo la pantalla porque esta modificación amerita que rescate el dibujo y como no tengo ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dale decime si la parte de abajo fuera de una forma un poco más más grande el baricentro bajaría más ¿su vidilla? Cuanto más grande el bloque más baja más baja la altura del baricentro respecto al eje I ¿Y eso hace que la figura sea más estable digamos verticalmente? No, no sé cambia el momento no, no simplemente cambia el momento de inercia no es ni más estable ni menos estable ahora si vos me la consideras como un auto en el caso de un auto en el caso de un auto sí sería más estable porque al bajar el momento de inercia es más difícil volcar pero en la estructura no no te cambia en un auto sí te entiendo la lógica que vos estás planteando pero en un auto que está en movimiento al bajar el momento de inercia lo que evitas es que se vuelque acá también bueno sería si la tuviéramos apoyada contra el piso sería más difícil que se caiga por un costado ¿de acuerdo? eso es correcto solo que en la construcción por la forma que fijamos las vigas no es una anécdota eso me parece a mí entonces acá lo que tenemos que hacer es esto lo vamos a eliminar voy a borrar la pizarra y voy a recuperar mi imagen rescatada con todos los elementos que teníamos por acá así que bueno voy a achicarlo un poquitito para que no nos jorrobe demasiado bueno igual acá lo que voy a hacer es esto lo vamos a bajar un poquitín y ahí tendríamos el cálculo de los momentos máximos que en este caso bueno podríamos no usar estas fórmulas que son demasiado elaboradas no tienen demasiado sentido simplemente tendríamos que calcular de nuevo el valor hh que fue el que dormí y no era h más 2 por t creo que era y eso nos daba h no era no se llamaba h como era que se llamaba por acá por acá lo teníamos arriba de todo teníamos h ah h y era perfecto h sub i ahí lo tenemos entonces ahí va h.i y ahí tendríamos 0.35 metros que era el número que habíamos hablado lo vamos a poner en centímetros y nos creo que nos daba algo más de ahí está 35.46 con lo cual la distancia i máxima en nuestro caso sería i.max lo asignamos y sería hh menos i como era que se llamaba i g era ¿no? creo que era i g un momento creo que había puesto i mayúscula punto g ahora lo arreglamos sí me da error pero tranquilo que esto teníamos por acá el valor la distancia era i g mayúscula exactamente y acá puse i g minúscula ahora sí epa me faltó un puntito y me voy a sacar la ahí está me da i máximo 0.23 metros que sería en centímetros el valor de i máximo y ahí tenemos el valor de i máximo que es 22.53 ya lo tendríamos acá como resultado y por supuesto en el caso de x max cuál sería cuál sería el mismo valor de siempre el 655 correspondiente porque no cambió para nada teníamos por acá que creo que era 655 esta medida que teníamos acá y era la constante que estábamos manejando en este caso es x g 655 todo perfecto con lo cual x máximo y máximo está fantástico y entonces simplemente lo que nos quedaría es estos valores los tendríamos que disponer acá simplemente están para que estén a la vista al ver lo podríamos hacer así esto lo voy a poner un poquitito más abajo todo esto lo voy a poner un poquitito más abajo esto es lo que tiene de genial este tipo de aplicaciones que uno cuando está trabajando en papel una vez que escribió ya está y para pasarlo en limpio y empezar a empolijar no se merece todo este esfuerzo de allornamiento entonces fíjense que acá en ese sentido está muy genial entonces ahí nos quedó esto ahora lo subimos ahí nos quedarían los resultados que andan bien y después lo último que nos quedaría sería el cálculo del módulo resistente que de nuevo tenemos que ver los nombres de las figuras y el radio de giro correspondiente y terminaríamos el problema por completo avanzamos un poquitito más y tendríamos nuestra resolución veamos IGTX y MAX creo que son los mismos nombres IGTX y GMAX así que en estos casos hay coincidencias ya tenemos los valores calculados los radios de giro acá también tendríamos los mismos valores la misma simbología con lo cual ya está calculado y hemos terminado el problema del día de hoy que no pasa por más que por aplicar las formulitas para el módulo resistente y el radio de giro con lo cual hemos terminado las 22.40 y con este parche voy a ver como arreglo ese pequeño desliz que tuvimos en el primer problema así que seguramente lo que voy a hacer es poner un cálculo con un cartelote por allí indicando que hay un error y que al final está la corrección con lo cual vamos a tener un hermoso video de unas dos horas y media aproximadamente les agradezco un montón la presencia la garganta que han puesto hoy porque han tenido un día abrumador y también me alegro mucho que se haya podido acordar el horario para que podamos hacer corrido y volvemos entonces de nuevo al horario de 19 a 21 y pico hasta que vayamos cerrando los temas en lugar de 21.10 sumamos y bueno sería hasta las 22 pongámosle nos vamos un poquito más temprano entramos un poquito más tarde y le pegamos en un estacazo entonces ¿puedo confirmar que es así el hecho de que ajustaron el horario para el martes con la otra profe? Sí, sí habíamos quedado para el martes ya Fantástico entonces me quedo tranquilo igualmente cualquier cosa me avisa en el miércoles ¿de acuerdo? Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias En un ratito subo todo esto con la corrección correspondiente ya la subo y el video voy a tener que editarlo mañana porque tengo que ver cómo realizo este proceso de escorpión poner un cartel seguramente para no perder todo el video porque si no tendría que contarme todo agarrar y contar toda la historia de nuevo y la verdad es que se haría bastante son tres horitas o cuatro horitas que tendría que dedicarle a rearmarlo así que seguramente pienso poner un cartel en el que detectamos un error y en esa circunstancia la resolución la resolución y corrección está al final y con esto sacaríamos las cosas adelante y dejamos el problema terminado bueno gracias a todos pasen al lindo buen fin de semana descansen repongan las energías que mañana la próxima semana también va a ser ardua y dura cuídense que cuidándose ustedes cuidan a los que quieren el virus está por todas partes y tenemos que ser precavidos mantener la distancia social gracias a todos nos estamos viendo buen fin de semana gracias chao gracias gracias profe muchas gracias profe